Esa flauta es lo que pide cha 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 Esa flauta es lo que pide cha 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 Con un tubajo sabroso tocan con Esa flauta es lo que pide cha 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 ¡Allá va, Maraca! Lo que pide cha 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 ¡Allá va, Maraca! ¡Allá va, Maraca! ¡Allá va, Maraca! Todo se puede bailar Todo se puede cantar Todo se puede gozar Con la descarga pachaca Todo se puede bailar Todo se puede cantar Todo se puede gozar Con la descarga pachaca Bailan hasta las abuelas En la calle y en la escuela Todos la quieren cantar Con la descarga pachaca Se vuelve a la tradición Porque es el ritmo de ayer Con la cadencia de hoy Con la descarga pachaca Todo se puede bailar Todo se puede cantar Todo se puede gozar Con la descarga pachaca Todo se puede cantar Con la descarga pachaca Todo se puede bailar La pachaca pachaca Que no te dejo comento Sin dejar de bailar Con la descarga pachaca Por supuesto Con el piano del gran Como siempre ¡Faruchín! ¡Gracias! 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 en esta presentación. Gracias, maestro. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera y yo estoy subterráneo. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Señoras y señores, estos niños están en la estratosfera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A comer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chachá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luiza Martinez. Llego pero no sabes de que la harina la pongo yo Harina con quicharrotes, sabrosa te traigo yo Y ella tiene su receta, cocina con mucho amor Pero la mía tiene más sabor Harina con quicharrotes, sabrosa te traigo yo Pero que harina con chicharrotes, oye sabrosa la pongo yo Harina con quicharrotes, sabrosa te traigo yo Barro, 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 barro El frío Harina con quicharrotes, sabrosa te traigo yo Y ella tiene un sabor especial, buena para no cantarte, para huarechar Harina con quicharrotes, sabrosa te traigo yo Oye, pero que rica y que sabrosa la harina con chicharrotes para huarechar Especial Oye, rompe cuero, rompe Llegó la conga Sombra, rompe cuero, rompe pe fila, rompe y morpe Frita cañón Figuiamo, regiamo Sombra, 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 frita cañón Sopla, somla, cuida camión Sopla, somla, 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 cuida camión Sopla, somla, 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 cuida camión Sopla, somla, 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 cuida camión Aguarachar Aguamba, chico, la niña quiere churrito Cada vez que voy pasando, la niña se me alborota Se le hace agua la boca, cuando mira Pachurrito Se mira y dice papito, tú me puedes con placer Ahora yo lo necesito, vente y cómprame otra vez, dice Pachurrito, la niña quiere churrito No me pasó una vez, y cuando me iba acercando Ya casi estaba cerrando, se llevaban los curritos Entonces me apresuré, me paré delante del pico Le dije espérate chico, la niña quiere churrito La niña quiere, la niña quiere, la niña quiere, la niña quiere churrito Ella le gusta bien sabroso, bien acarameladito A Pachurrito, la niña quiere churrito Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito La niña quiere churrito A Pachurrito, la niña quiere churrito A Pachurrito, la niña quiere churrito Aguacacacupo Aguacacupo Aguacacupo Aguanta, Chico Aguanta, Chico Aguanta, Chico Aguanta, Chico Aguanta, Chico ¡Aguanachar! Adel González Yeah, ay ¡Ey, ey! Creo que aguántalo Creo que aguántalo Quiero que aguántalo Creo que aguántalo Churrito, churrito, churrito Churrito, churrito, churrito Churrito, churrito Churrito, churrito Churrito, churrito ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Arriba la luna! Churrito, churrito, churrito Si la niña tiene un poco Entonces dale un poquito Churrito, churrito, churrito A ella le gusta sabroso Que le compren un carrito Churrito, churrito, churrito A ella le gusta bien hecho Bien pasadito Churrito, churrito, churrito A ella le gusta relleno Con chocolatito Churrito, churrito, churrito Por eso déjala, déjala Que compre churrito, churrito Aguanta chico La niña quiere churrito Aguanta chico La niña quiere churrito Churrito, 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 churrito Churrito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.